El agradecimiento a los medios de prensa que se acercaron hasta el hospital para la presentación de nuestra directora de salud. El agradecimiento a la doctora Vanina Chileme por contarla en nuestro equipo de trabajo. A Vanina Chileme le cabe la responsabilidad de trabajar con la atención primaria y controlar todo lo que sea las salas periféricas. Le cabe una responsabilidad importante y nosotros hemos confiado en ella. Y por supuesto, el agradecimiento por seguir trabajando con nosotros a nuestro director del hospital, Gustavo Maslinia, nuestra responsable en el área, nuestra directora administrativa, Marita Gutiérrez. En síntesis, lo que queríamos presentar a la Vanina, muy preocupado por la salud de Salto. Sabemos que tenemos muchos inconvenientes. Recién vengo de una mini reunión con la SICOT que piden sus justas reivindicaciones. Podemos poder satisfacerlos. La situación para el municipio no es tan complicada como no escapa de la situación a nivel provincial y a nivel nacional. Pero bueno, seguimos trabajando en un día en que estamos a full, seguimos trabajando y bienvenida Vanina a nuestro equipo de trabajo. Bueno, gracias. Gracias, la verdad que estoy agradecida por la convocatoria. a los presentadores y, bueno, también, qué sé yo, familia, amigos, a mis colegas, a mis amigos colegas. La verdad es que yo nunca estuve en la función pública, nunca tuve un cargo. Y, bueno, representa un desafío personal importante. Y también agradecida con las personas que estuvieron antes en este cargo que estuve hablando en estos días, que me ofrecieron su apoyo y, además del apoyo, la colaboración, que eso es importante. Así que me siento contenida. Bueno, yo le quiero decir, agradecer a Vanina, de quien hace mucho que la conozco, y, bueno, yo un poco la convencí que tomara esta responsabilidad porque creo que está capacitada y que era una necesidad importante. Yo veo que se están solucionando cosas en el hospital. Muchas la hemos podido solucionar rápido, otras las estamos solucionando de a poco. Este era un déficit importante que teníamos porque realmente no nos dan los tiempos como para ocuparnos de las salitas periféricas. Y, bueno, en este momento está viniendo gente de zona cuarta precisamente para complementarse en el tema de todo lo que sea facturación y manejo de las salitas porque eso es muy importante para el tema del presupuesto que acá está encargada Marita. Y, bueno, estamos incorporando mucha gente en ese sentido porque la parte económica es muy importante en un hospital que requiere tantos gastos. Esperemos solucionar también la parte gremial. Y, bueno, creo que el hospital está funcionando dentro de lo que estaba funcionando bastante mejor. Y, bueno, estamos cubriendo de a poco todos esos déficits que había. Y repito que le agradezco mucho a Vanina y, bueno, muy contento de que se incorpore alguien así al hospital. Espero que tenga éxito en la función. Sí, gracias. Espero estar a la altura de las circunstancias. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes por esta nota. ¡Gracias!